¡Adiós! ¡Adiós! ¡Grabame, oso! Me llaman las amigas solteras que están bailando hoy. Vamos a pasar la chiva. ¡Adiós! Y hay que bailar ellos al lado. ¡Se acaba el año! ¡Se acaba el año! ¡Quiero! ¡Marrucha! ¡Adiós! Aquí está el barbe. ¡ExOOO4D ¡Ay, ya, para mi coca, para mi coño! ¡Vai la chileca! ¡Vai la chileca! ¡Ajá, já, já, sí! ¡Vai la chileca! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Quieren otra? Si ahora tienes el último tempito de la noche ahí para que pasen a la pista a bailar? Si ya la tienes como el dueño? Si, es que la verdad, con la ventana a tanto la pasada. Al taste. Si, el lleno va a ser corto, suelta. Aimiento ha 199 004 004 005 005 002. ¡Vamos! ¡Dios, nos cuidamos! ¡Seguro! ¡Y esta fue! ¡Y esta fue! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos, Gato! ¡Muy gracias! Santa María, el Ternas del Tepe, Jujila. Dios me bendiga a todos. ¡Muy desdiciados! ¡Muy bien y señalados a todos! ¡Muy patria y señor! ¡Muy bien, patria y señor! ¡Pásenlo bonito! ¡Pásenlo bonito! ¡Muy bien, patria y señor! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, patria y señor! ¡Muy bien, patria y saying! ¡Muy bien, patria y señor! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.